El demonio es mentiroso y además es chismoso. Le encanta andar llevando de un lado para otro. Busca dividir. Quiere que en la comunidad unas hablen mal de las otras. Esto lo dije muchas veces, así que me repito. ¿Saben lo que es la monja chismosa? Es terrorista. Peor que los de Achacucho hace años. Peor. Porque el chisme es como una bomba. Y entonces va y... Como el demonio. Tira la bomba, destruye y se va tranquila. Monjas terroristas no. Sin chismes. Ya saben que el mejor remedio para no chismear es morderse la lengua. La enfermera va a tener trabajo porque se le va a inflamar la lengua. Pero no tiraron la bomba. O sea, que no haya chismes en el convento. Porque eso no inspira al demonio. No haya chismes en el convento. Más allá, si no hay chismes en el convento. ¡Gracias!